Los charros de Jalisco disputarán la serie del campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de vencer 10 carreras a 6 a los venados de Mazatlán en el quinto de la serie y con ello buscarán el título del circuito invernal aún con rival por conocerse. Contrario a lo que pasó una noche antes con Mazatlán, los locales nunca dejaron que la visita se despegara en la pizarra, por lo que la ventaja de venados nunca fue gobiante. La novena del Chapo Vizcarra tendrá todo el fin de semana para alistarse de cara a la final de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde aún está por definirse el rival, mismo que saldrá del ganador de la serie que disputan los cañeros de los mochis y los yaquis de Ciudad Obregón. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. protege a tu familia por tan solo 599.